bueno 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 que volvemos a youtube que volvemos vengo con un montón de energía vengo con tal pero después no bueno después no subo vídeo después no subimos un montón así que gente no se el dicho ese de que a la tercera bala vencida es la tercera vez que vuelvo la tercera vez que vamos a volver a youtube a subir vídeos no se cuantas veces he dicho volver cuatro o cinco veo que me han seguido apoyando no estaba ni tan mal me han seguido apoyando por los comentarios los he visto en los comentarios con la y con suscripciones y gente hoy toca reaccionar con también en el título a alfredo talavera que lo acaba de fichar pumas creo que lo pone aquí y vamos a ver las mejores dadas así que gente dicho todo esto muchísimas gracias a todos por el apoyo aunque no estaba diciendo nada que no estaba haciendo nada así que vamos a ver el vídeo vale podemos con la reacción de alfredo talavera como dije en la intro del vídeo espero que no sé que esté bien que sea un buen vídeo estamos viendo alfredito alfredito que estoy reaccionando a él porque me dejaron por los comentarios pero bueno vamos a ver si ven que la calidad de la web desea de mí ahora de texto y la cámara mía no es buena porque ya les he grabado en el móvil por el almacenamiento ya estoy grabando con con la cámara de poca calidad de compras una cámara nueva con el partner si le dan visitas ven el vídeo entero y le dan let vamos a ver la primera normal y otra cosa lo tramo la segunda en la cara y y las partes y bueno bueno es bueno bueno no 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 porque pues tiro raso doble parada doble parada check doble parada confirmamos doble parada también he visto comentario de de mí de comentario hay que hablar esa porra también comentario de sin sentido diciéndome pero bueno si tú me dices que eso lo toco te aplaudo a ver no suficiencia vete para la palma vete para la palma vete para la palma y sin problema buena parada se adelanta se adelanta se adelanta no de las maneras se adelanta va con las dos manos al final del modo carrera se quedan amados al final del modo carrera se quedan amados buena parada no lo vamos a negar tira ahí de puntera con la izquierda rapidísimo y los reflejos son espectaculares los reflejos bueno un paradón a ver un paradón tomé la definición del pibe fue buena otro paradón creo que jamás va a cambiar a ver más o menos más o menos lo volvemos a repetir en el pecho creo que le dio en el pecho a ver pulmón pecho, hombro ojo de los penaltis es un paradón pero lo de la pierna bueno lo del pie lo del pie no vamos a repetir lo del pie vamos a repetir lo del pie vale un paradón no te lo vamos a negar pero esto en la liga española bueno no no ha tocado el balón y mira donde tiene el pie ahí por favor por favor que esto no se puede hacer por favor que ya estamos grabando polémicas por favor bueno no sé si toco el palo o la mano pero si te tocó a ver las dos cosas las dos cosas pero yo creo que si no ya mete la mano a ver este este es muy bueno a ver ese es muy bueno esta parada es espectacular esta parada es espectacular esta parada es espectacular no de la manera ahí se va a terminar digamos tres minutos me molaría también ver algo que se pone con las piernas porque una cosa que se está mirando a ver los porteros bueno calle de Sam ahí lo tengo no, no, no no lo tengo buenísimo como sale como chica como chica y mira no soy un portero pero se ve que es chica es bueno pues es para la América creo ¿no? o sea paradón una cosa que me juzgan también que me están juzgando un montón porque me equivoqué de equipo o de estadio o de cualquier cosa ya me están matando con los comentarios no hay que montar un drama porque me equivoqué de equipo no soy de México estoy mirando reaccionando aprende de México paradón así que son muy pocos son tres o cuatro de la gente que tengo tres o cuatro porque no sé si ni siquiera será suscriptor a ver buena parada porque ahí te la puedo mandar otro palo o a este y se la mando a este palo que termina tocando el palo le hago con las piernas y después la parada ¿se vuelve a hacer otro parado? ¿as así? buena eso es un paradón buah yo me saqué de otro tipo eso es un paradón muy de loco mire, mire, mire eso es un paradón eso es un paradón eso es otro paradón eso es otro reflejo eso refleja reflejo y habilidad el centro ahí no la coge ahí no la coge ¿la puede ya la coge yo? sí, eso es un paradón espectacular lo que acaba de pillar pumas esto se ve un poco de trabajo espectacular lo que acaba de pillar pumas para que no me maten pumas penalti otro penalti ahí se nos puede poner el portero sé que soy muy tiquismiqui con esto o sea que lo soy pero mira bueno, bueno espera espera aquí no es aquí ya está adelantado y no tocó el balón o sea, imagínense 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 esto esto es lo español no te lo han pasado o sea que no sé si la liga mexicana te lo han pasado pero bueno por lo menos aquí no te lo han pasado mano a mano creo que va afuera pero bueno a ver no, no, no no, no para donde ya se otro para donde a ver como se da la vuelta el delantero o extremo lo que sea espectacular como se da la vuelta y la parada pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya gustado la vuelta que mejor que no sé una reacción del portero de Alfredo Talavera del nuevo fichaje de Pumas un gran portero me faltó ver como se maneja con las piernas pero bueno así que gente dicho todo esto sigan suscribiéndose sigan dando like por favor los vídeos veanlos enteros porque no nos vamos a engañar si los ven enteros cobramos más no, no soy el único no youtuber soy la única persona que lo dice así que gente like suscríbanse campanita y les dejo ahora mis redes sociales en la descripción y en el final así que gente he activado todo esto así que sí nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea mañana si no me da la gandolita vale si ven que no subo vídeo la gandolita así que nos vemos en la próxima hasta la próxima adiós chau venga con kawes es mi logro vídeos nuevos en el horno informo de que los sobres de oro los soborno antes de que saliera ya viene el contorno cutiño en mi entorno el nuevo dj y oros pero la música que pongo es yoga bonito por mis regates me deberían de pagar porque me dan monedas cuando me hago un sombrerito con los mosqueos rompí más de un mando no pierdo el control de lo que nos está pasando esto es lo que estabais esperando de la follada que me to darán el partido en bambros con los mosqueos rompí más de un mando no pierdo el control de lo que nos está pasando esto es lo que estabais esperando de la follada que me to darán el partido en bambros